La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 7 de mayo, viernes de la quinta semana de Pascua y primer viernes del mes, día en que honramos al Sagrado Corazón de Jesús. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por los difuntos Arturo Liriano, Fabio Aldoel Sierra, Rafael Luna Digna Martínez, Elodora Guerrero, Radamés Corniel, Esperanza Brito, María Idalia Aureña, Francia Morel, Marcos Guerrero, Eduardo José Simó, y por todos los difuntos del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy ha venido para celebrar con nosotros, Monseñor Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo. Le acompaña el diácono Julián Agüero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Con fe y esperanza, nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. Venimos a ti, oh Señor, con el alma llena de gozo. Todos juntos queremos darte gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Qué alegría poder encontrarnos de nuevo. Saludamos también muy cordialmente a todos los que nos siguen a través de Televí, del Canal de la Familia y también de las redes sociales. Ya víspera también a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El próximo mes de junio, el 11 de junio, tendremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso ofrecemos también esta Eucaristía, para que nos vayamos preparando, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, disponiendo nuestro espíritu, para que celebremos como Jesús quiere, como se lo reveló a Santa Margarita María de Alacoque, esta solemnidad con todo el amor, con toda la entrega, con todo el corazón. Reconociéndonos pecadores, pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor piedad, oh Señor piedad, tú sabes mis culpas, Oh Señor piedad, oh Cristo piedad, oh Cristo piedad. Tú sabes mis culpas, oh Cristo piedad, oh Señor piedad. Oh Señor piedad, tú sabes mis culpas, oh Señor piedad. Oremos, danos Señor una plena vivencia de los misterios pascuales para que celebrándolos con alegría nos protejan continuamente y nos salven por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barzabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí se encargó nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviaroslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abastengáis de carne sacrificada a los ídolos de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la iglesia y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre, lo he dado a conocer. No son vosotros los que me habéis escogido o elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando. Que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me siento feliz, contento de poder celebrar esta Eucaristía votiva al Sagrado Corazón de Jesús, como muestra de nuestro amor, de nuestro agradecimiento. Como dice hoy el Salmo también, te daré gracias ante los pueblos, Señor. Gracias. Y hoy la palabra subraya varios elementos que podemos meditar. Los apóstoles se dan cuenta de que hay algunos que están inquietando a los discípulos del Señor y entonces eligen a dos enviados, dos misioneros, a llevar la verdadera fe, la fe de la iglesia. Para mantenernos en la fe es importante, dice el Catecismo de la iglesia, que es también madre y maestra. Es importante, primeramente, pedirla. En el Evangelio nos encontramos constantemente con los discípulos, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Pedirla, porque es un don, es una gracia. Pero además también escuchar la palabra. Dice el apóstol San Pablo que la fe entra por los oídos. Es la palabra la que despierta la fe, despierta la esperanza en el corazón. Decían los discípulos de Maús, sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, porque la palabra de Dios es espíritu y vida y crea siempre algo en el corazón. Y lo importante, entonces, es de mantenerse asiduamente escuchando esa palabra para que esa fe siempre se mantenga viva. Pedirla, escuchar la palabra, pero además también esa fe debe mantenerse viva a través de la caridad. Cuando hacemos una obra de caridad, ahí está reviviendo también nuestra fe. Pero también mantenernos en la fe de la iglesia, este celo de los apóstoles, para que la comunidad cristiana no se desvíe, eligieron a estos enviados. No gente desautorizada, sino gente enviada por los mismos apóstoles. Estos dos discípulos enviados a Silas y Judas con este mensaje apostólico para rectificar de nuevo lo que se estaba desviando. Nosotros tenemos la fe que profesamos cada domingo en el creto. Mantenernos en la fe de la iglesia es muy importante. No es cualquier iglesia, es la iglesia que ha fundado Jesucristo sobre las rocas de Pedro como primer cabeza. En la iglesia tenemos la gracia de que tenemos una cabeza. Por ahí hay muchísimas iglesias, pero no tienen cabeza. Nosotros tenemos una cabeza, que es el Papa, ¿verdad? Y que viene desde, podríamos decir, una cadena ininterrumpida desde Pedro hasta nuestro Papa Francisco por imposición de manos y por elección, que es el otro tema que sale hoy, la elección. Ninguno de nosotros estamos aquí por pura casualidad, por puro azar, no. Es el Señor quien nos ha elegido. Margarita es el Señor quien te ha elegido. María el Señor te ha elegido. Mercedes el Señor te ha elegido. Diana el Señor te ha elegido. Así cada uno, a cada uno el Señor nos ha elegido, nos ha llamado por nuestro propio nombre, nos ha consagrado. No me han elegido ustedes, soy yo quien les elegí. Estos dos enviados fueron elegidos por los apóstoles, por Bernabé y Pablo, que le imponen las manos, le dan un mensaje a los apóstoles. Pero ha sido sobre todo a través de la gracia, el don del Espíritu Santo, a través de una comunidad, porque Dios siempre actúa a través de otros, siempre. Siempre. La mediación. Dios nos comunica a través de varias realidades y sobre todo a través de las personas. Entonces la elección es otra nota de la palabra de Dios. Y por eso, ¿cómo no agradecer al Señor que nos ha elegido en la persona de Cristo desde antes de la creación del mundo? Elegidos, dice el apóstol San Pablo. Elegidos, elegidos con esta misión de fomentar la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y por tanto, ¿cómo nos vamos a dar gracias si estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Señor de señores? ¿Qué cosa más grande, más digna puede haber? Que la de servir, honrar, venerar, propagar la devoción al sagratísimo corazón de Jesús que ha tenido este detalle. Y agradecer, como dice hoy el Salmo también. Te daré gracias, Señor, ante todos los pueblos. Pidamos al Señor que nos dé cada día más esta conciencia, que nos ayude también a actuar por la caridad. Hoy en la palabra, en el Evangelio también subraya esa nota del amor. El amor, y eso es lo que vemos en el corazón de Jesús. El corazón es el símbolo, el emblema del amor. Y no cualquier corazón, es un corazón que tiene una llama, la llama del Espíritu, la llama del Espíritu. Una llama que, por eso también el corazón de Jesús es como un horno encendido. Horno encendido de amor y de caridad, donde incluso nuestras miserias más grandes, nuestros pecados, ahí quedan, podríamos decir, hechos trizas, hechos nada. Porque su amor y su misericordia solo sobrepasan todo y son eternas. Que el Señor nos conceda vivir de este amor, de esta gracia, en nuestra entrega, nuestra consagración a Él, nuestra vivencia de nuestra fe a través de este apostolado. Bien, nos ponemos de pie, vamos a elevar al Señor nuestras súplicas. Para que la iglesia viva con la libertad de los hijos de Dios y en ella reine el respeto, el diálogo y la amistad noble y sincera. Oremos. Rerogamos, óyenos. Para que el Papa y los obispos sean incansables predicadores del amor incondicional de Dios a todos los hombres. Oremos. Rerogamos, óyenos. Para que la injusticia, el odio, la violencia y la marginación desaparezcan de nuestro mundo e impere en él la convivencia pacífica y fraterna. Oremos. Rerogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas que te dirigimos, también los ruegos y anhelos de cada corazón que tú sondeas y conoces. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Venimos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar a presentar los dones que nos has regalado. Venimos a tu mesa, que nos has preparado. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí, te queremos cantar. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí, te queremos cantar. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor, te presentamos, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Venimos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar a presentar los dones que nos has regalado. Vino y pan con amor, venimos a tu mesa, que nos has preparado. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí, te queremos cantar. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí, te queremos cantar. Vino y pan con amor, venimos a tu mesa, que nos has preparado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones. Aceptes la ofrenda que es de sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios. Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos sus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osorio, con nosotros, sus obispos auxiliares, Monseñor Benito, Monseñor Faustino, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, muy especialmente a tantos y tantas miembros del apostolado que has llamado de este mundo a tu presencia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. A nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder, la gloria es siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de la Santísima Virgen y San José, compartan un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor, este es Jesucristo el Señor, de quien se dijo antiguamente, por boca de los profetas, mirarán al que traspasaron. El Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como el Padre me amó 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 Yo se amado Permaneced en mi amor Permaneced en mi amor Si guardáis mis palabras Y como hermanos os amáis Compartiréis con alegría El don de la fraternidad Si os ponéis en camino Sirviendo siempre a la verdad Frutos daréis en abundancia Mi amor se manifestará Como el Padre me amó Como el Padre me amó Permaneced en mi amor No veréis amor tan grande Como el Padre me amó Como aquel que os mostré Yo doy la vida por vosotros Amad como yo os amé Si hacéis lo que os mando Y os queréis de corazón Compartiréis el pleno gozo De amar como el Padre me amó Como el Padre me amó Yo se amado Permaneced en mi amor Permaneced en mi amor Oremos Señor después de recibir el don sagrado del sacramento Te pedimos humildemente Que nos haga crecer en el amor Lo que tu Hijo nos mandó realizar En memoria suya Él que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Santa Margarita María de Alacoque Ruega por nosotros Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas Que nos están sintonizando A través de la radio La televisión Gracias a las hermanas Que forman parte de este apostolado Del sagrado corazón de Jesús La que nos han apoyado en la proclamación de la palabra La señora Margarita Mercedes María Muchas gracias A Wilson en la animación musical Y a nuestro querido Monseñor José Amable Durán Tineo Gracias por estar con nosotros Ese saludo a la vicaría En la que usted está sirviendo Vicaría Santo Domingo Norte También al diácono Julián Agüero Bien Como decía al principio Ya el 11 de junio Próximo mes Tendremos la solemnidad Del sagrado corazón de Jesús Animar a todas las parroquias A preparar también Nuevos miembros Del apostolado de la oración Tan necesario En nuestra vida parroquial No puede haber misioneros No puede haber Podríamos decir una parroquia Que camine en fraternidad En unidad En anuncio del Evangelio Si no tenemos esta fuerza De la oración Que es la que nos Da la gracia Nos da la fuerza Para amar Para evangelizar Saludemos al corazón de Jesús Con esa oración De consagración Que todos conocemos Te saludamos Corazón admirable de Jesús Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Te ofrecemos Nuestros corazones Te lo entregamos Y consagramos Recíbelo Y poseelo Entero Purifícalo Ilumínalo Y santifícalo A fin de que vivas Y reines En él Perpetuamente Amén Sagrado corazón Corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén En el nombre poderoso de Jesús El resucitado Nuestra madre María Vayan en paz Demos gracias a Dios Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga No se encuentre preparados Como puedes durar Enojado con tu La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa